como querellante en el caso porque el Ministerio Público Fiscal no ha hecho una apertura de investigación. Entiendo que en la interpretación literal del Código de Procedimientos existen dos situaciones en las que una persona o una parte podría ser querellante que estas son cuando se aplica el segundo párrafo del artículo 45 o eventualmente cuando el Ministerio Público Fiscal hace una apertura de investigación. En este caso le voy a dar la palabra al doctor Arviza para que explique todo lo que ha sido el trámite pero esa es la posición del Ministerio Público Fiscal. Gracias, señor juez. Respecto al trámite le hago saber, señor juez, que una vez recibía la denuncia efectuada por el doctor Sima de Villa, efectuamos un análisis de la misma entendiendo que los hechos que acaba de manifestar, el desempeño del doctor Silva, las irregularidades en el fraccionamiento del lote de Stokka, entendimos que el primer de los agravios no era claro y respecto al fraccionamiento no había ninguna irregularidad, por lo cual oportunamente se procedió a desestimar la denuncia conforme lo establecieron los artículos 269 y 270 del Código de Procedimientos. Allí oportunamente el doctor Sima de Villa presentó la revisión de dicha resolución por lo que se fijó audiencia en la localidad de Esquera el pasado 22 de abril del corriente año donde la doctora Rodríguez consideró que no se encontraba claros algunos aspectos por lo cual hizo el cual pedido de revisión. Remitiendo a las actuaciones al fiscal jefe de Esquera, el doctor Fernando Rival. Allí el doctor Rival entendió que debían analizarse otras cuestiones por lo que analizaba las cuestiones y solicitaba cinco expedientes civiles donde el doctor Silva habría representado entre esos contrapuestos. Solicitamos dichos expedientes, se hizo un análisis de si existía alguna representación del doctor Silva de algún particular en contra del municipio al mismo tiempo que era asesor legal, donde no hallamos nada en concreto por lo cual hemos resuelto una resolución que tiene fecha de hoy a archivar las actuaciones, por lo que, como dijo el doctor Oro la querella solo puede presentarse en una actuación ya iniciada por el Ministerio Público Fiscal, por lo cual la solicitud sería abstracta. La resolución del archivo la hemos traído el día de la fecha para evitar un dispendio innecesario en que la policía tenga que notificar a los concejales y a la policía encima de Villa que está en otra localidad por lo cual cuando termine la audiencia le vamos a entregar una copia del archivo notificando a los concejales y a la policía. ¿Algo más que quieras? Sí. Entiendo que a partir de la reforma de apoyo procesal penal con la figura del querellante adhesivo el querellante tiene las facultades cuando no investiga la Fiscalía de proceder a la investigación en la cárcel por lo tanto, como querellante adhesivo a esta oficina solicita el auto de apertura de investigación y afrontará la investigación en la presente causa. Gracias. 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 Gracias.